Buenas tardes, soy Amalia Calleja Rodela, alumna de la Universidad de Granada, titulada superior en violín y graduada en matemáticas. Voy a presentar el trabajo que lleva por nombre Musimat, un proyecto interdisciplinar para la enseñanza de la música y la matemática, que he realizado en colaboración con María Teresa Díaz Moedo, catedrática de didáctica de la expresión musical de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Granada. Como su propio nombre indica, Musimat trata de combinar la música y las matemáticas en el aula. Nuestra idea inicial era diseñar una propuesta educativa innovadora que permitiera el abordaje del proceso de enseñanza y aprendizaje desde un punto de vista interdisciplinar. Precisamente, combinar la innovación y la interdisciplinaridad nos llevó a que la metodología más adecuada para nuestra propuesta era la metodología del aprendizaje basado en proyectos o ABP. ¿En qué consiste el ABP? Básicamente, a lo largo de un tiempo determinado, el alumnado realiza una serie de actividades encaminadas a la obtención de un producto final. En este proceso es tan importante el producto obtenido como el recorrido realizado para llevar a cabo este producto. Uno de los rasgos más importantes del aprendizaje basado en proyectos es que hay un cambio de rol. El protagonista del proceso de enseñanza y aprendizaje es el alumnado y el docente es un simple guía o facilitador de dicha tarea. Entre las ventajas del método por proyecto se destaca el fomento de la interdisciplinaridad y el desarrollo de las competencias básicas, así como el desarrollo de habilidades sociales y personales. Otra ventaja importante es que se fomenta la utilización de recursos innovadores y recursos tecnológicos. Sin embargo, también hay una serie de inconvenientes, como son, por ejemplo, la necesidad de una mayor preparación y formación docente o la necesidad de que haya una mayor flexibilidad en la organización de los tiempos y los espacios en la aula. Dejando a un lado estas breves ideas sobre el ABP, nos gustaría comentar el porqué de conectar música y matemática. Aparentemente, son dos disciplinas con muy pocos puntos en común. La música tiene un componente subjetivo que es impensable en una ciencia tan abstracta y formal como la matemática. Sin embargo, ambas han estado y están estrechamente relacionadas. En el ámbito pedagógico hay experiencias que conectan las dos disciplinas. En ellas, el enfoque dominante es que la música aparece subordinada, en cierta manera, a las matemáticas. Se muestra como una herramienta útil o eficaz que hace más ameno el aprendizaje de ciertos conceptos matemáticos que, a priori, pueden ser algo tedioso para el alumnado. Sin embargo, a nosotras nos ha interesado variar esta perspectiva y poner la música a un nivel igual o superior al de la matemática. No porque la consideremos más elevada, ni mucho menos, sino tan solo para revalorizar su papel y poner de manifiesto cómo las continuas reformas educativas relegan a la música y a otras materias artísticas a un lugar secundario en el currículum educativo. Teniendo en cuenta lo anterior, pasamos a explicar lo que es nuestro proyecto. Musimat está diseñado para el nivel de segundo de educación secundaria obligatoria en un instituto de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que es la región donde llevamos a cabo nuestra labor académica y profesional. Nos interesaba... ¿Por qué hemos escogido segundo de eso? Pues bien, por varios motivos. En primer lugar, nos interesaba un curso en el que la música fuera obligatoria y en el que todo el alumnado compartiera la misma asignatura de matemáticas. Teniendo en cuenta la normativa vigente para nuestra comunidad autónoma, esto tan solo ocurría en los dos primeros cursos de educación secundaria obligatoria. Decidimos escoger el segundo curso, ya que consideramos que el nivel madurativo del alumnado era mayor que los de primero, que acaban de llegar del colegio. Y también optamos por segundo debido a que el grupo de contenido que contempla la normativa para este nivel ofrece un gran número de posibilidades en cuanto al diseño de la actividad. Al plantear nuestro proyecto diseñamos siete objetivos didácticos. Los dos primeros tienen que ver con la necesidad de valorar la música en el desarrollo del pensamiento matemático y científico y con esa interconexión que existe con la matemática. Los objetivos tres y cuatro son algo más específico y se relacionan con lo que nosotros consideramos que es la parte más importante de la enseñanza musical, que es la escucha, la creación y la interpretación. Los objetivos cinco, seis y siete, por último, hacen referencia a aspectos más generales, que hemos comentado anteriormente en la parte de las características del aprendizaje basado en proyectos. Estos objetivos se pueden conectar con la innovación educativa, el uso de nuevos recursos, así como el fomento de habilidades sociales y personales. En cuanto al proyecto en sí, diseñamos un total de trece sesiones, teniendo en cuenta que para segundo de esos hay dos horas semanales de clase, en Andalucía estas trece sesiones ocuparían un total de seis, aproximadamente seis semanas y media, y las situaríamos a final de curso, en el último trimestre. Nuestra decisión de aplazar el proyecto hasta el último trimestre responde a que queremos que sirva de repaso a los contenidos matemáticos musicales que se han ido impartiendo a lo largo del año escolar. Como se puede ver en la diapositiva, el proyecto tiene un total de cinco bloques de contenido, tres bloques de contenido propiamente dicho, uno de resumen y un último de preparación del producto final, que en nuestro caso es el concierto. En cuanto a los tres bloques de contenido, se corresponden con tres de los bloques de contenido que contempla la normativa para la asignatura de matemáticas en el segundo de la ESO en Andalucía. Hemos decidido organizarlo así porque nos parece más provechoso en cada una de las sesiones, destacar un único contenido matemático o dos a lo sumo y asociarles múltiples contenidos musicales. Bien, en la tabla de la comunicación que acompaña a este vídeo se pueden observar para cada sesión los contenidos musicales y los matemáticos que se imparten. Aquí vamos a ver un ejemplo de sesión, en concreto de la sesión número 6. Hemos diseñado sesiones de 50 minutos. En Andalucía las clases son de una hora, pero hemos pensado sesiones de 50 minutos dejando 10 minutos de margen por si hubiera algún inconveniente de cualquier tipo. Para cada una de las sesiones hemos diseñado tablas como la de la diapositiva, en la que en la primera fila se pueden ver los contenidos musicales y los matemáticos. A continuación, en la primera columna aparecen las actividades, el nombre de las actividades y su temporalización, que como ya he comentado es aproximada. A continuación se describen las actividades y en la última columna se ven los diferentes tipos de agrupamiento. Como se puede observar hay distintos tipos de grupos, por pareja, grupo de 5, todo el grupo individual. Y se ha hecho así porque esta es una de las características fundamentales del aprendizaje basado en proyectos. En la última fila de la tabla se contemplan las adaptaciones de las actividades al alumnado de atención a la diversidad. Y también hay una casilla destinada a los recursos y los materiales que hemos empleado. Precisamente, el diseño de materiales didácticos ha sido uno de los puntos fuertes de este trabajo. La mayor parte de ellos son de elaboración propia. Hemos creado fichas de trabajo o diseñado juegos como un bingo musical o un dominó. A la vez que hemos intentado utilizar recursos tecnológicos. Por ejemplo, hemos diseñado un juego con la web EducaPlay que permite el diseño de actividades interactivas en las que el alumnado puede participar y sentirse más dentro del proceso de aprendizaje. Y también hemos utilizado otro tipo de webs interactivas como son, por ejemplo, GroovePitch. GroovePitch permite crear diferentes patrones rítmicos y en nuestro caso lo hemos utilizado para un ejercicio en el que el alumnado escucha el mínimo común múltiplo de algunos números. Por ejemplo, en este ejercicio deben diseñar el mínimo común múltiplo, componer el mínimo común múltiplo de los números 2, 3 y 4. ¿Cómo lo hacen? Pues bien, hay 3 líneas rítmicas y en cada una de ellas deben marcar los pulsos fuertes que se indican. En la primera marcan el primer pulso fuerte de cada 2, en la segunda el primero de cada 3 y en la última el primero de cada 4. El mínimo común múltiplo se averiguaría comprobando cuándo vuelven a coincidir los 3 pulsos de cada una de las 3 líneas. En este caso coinciden en el primer pulso y no vuelven a coincidir hasta el pulso número 13. Con lo cual el mínimo común múltiplo de estos 3 números es 13 menos 1, 12. Y este mínimo común múltiplo suena así. Ya por último, como cualquier propuesta educativa, se debe contemplar el apartado de evaluación. Nosotros hemos distinguido entre la evaluación del alumnado, por una parte, y la evaluación del docente, que se lleva a cabo mediante rúbricas de evaluación que son de elaboración propia. En cuanto a la evaluación del alumnado, se ha tenido en cuenta tanto el producto final, en este caso el concierto, como todas las actividades llevadas a cabo para realizar este concierto. En este caso, al concierto le hemos otorgado un 35% de la calificación global y al resto de actividades un 65%. Este 65% comprende el trabajo individual, el trabajo en grupos y una valoración del comportamiento. Por último, tan solo nos gustaría decir que este trabajo nos ha permitido diseñar un proyecto educativo que conecta la música y la matemática en el aula y que emplea, como su propio nombre indica, la metodología del ABP. Variar el punto de vista y situar la música al mismo nivel o incluso superior que la matemática ha requerido sortear una serie de dificultades, pero a la vez nos ha posibilitado revalorizar la música y también conocer nuevas aplicaciones matemáticas que nos pueden ser útiles en el proceso de enseñanza musical. Precisamente esta necesidad de conocer nuevos recursos, de innovar, de investigar, enlaza con el modelo de docente que creemos que es más útil en la sociedad actual. Tan solo esto ha sido todo, tan solo me queda decirles que muchas gracias por su atención y que espero que les haya resultado interesante y que quedamos a su disposición para aclarar cualquier tipo de duda.